aguas aguas como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos nada más y nada menos que en el bajío de méxico bienvenidos a la hermosa ciudad de guanajuato acompáñenme guanajuato es un estado central de méxico conocido como la cuna de la independencia su capital tiene exactamente el mismo nombre la ciudad es famosa porque también tiene muchas minas así como sus calles empinadas con adoquines y bordeadas de arquitectura colonial y pintorescas plazas con jardines además de por supuesto visitar el museo de las momias la ciudad de guanajuato es muy muy bonita este es uno de mis puntos favoritos amigos de este edificio parece como como otro país no está está bastante chido la primera vez que yo fui a guanajuato me llamó la atención porque sus callejones sus calles parecían como otro país a veces parecía que estabas como en europa o algo así como en venecia italia o algo así pero no quiero decirles que aquí en mi méxico querido también hay calles hermosas hay un túnel y de este lado a mi lado izquierdo está un estacionamiento precisamente en una calle que está entre dos túneles que les digo que parece otro país hay un estacionamiento aquí en este momento les voy a poner los precios del estacionamiento por hora siempre que vamos mis amigos y yo ahí dejamos el carro y pues muy seguro todo llegamos al jardín reforma muchachos y vean qué bonito paisaje qué bonitos están las casas aquí los edificios una fuente ahorita nos tocó que ahorita hay un tianguis este de cultura aquí muchos libros desconozco si se pone diario en aquel lado ahí arriba vean nada más tipo favela espectacular amigos y si ustedes van a viajar a cualquier parte de la república mexicana les recomiendo la agencia de traveler gdl y yo mismo les regalo un descuento que va desde los 500 pesos hasta los 2000 pesos lo único que tienen que hacer es reservar con mi código chésar 182 para más información les dejo aquí en la descripción del vídeo las páginas oficiales de traveler gdl para que ustedes hagan su descuento las callejoneadas son un grupo estudiantil que tocan en la tarde noche se van callejón por callejón tocando unas canciones bien bien chido risas bien chidas y pues por eso por eso se le llama callejón edad amigos este lugar es donde donde paran todas las estudiantinas se van en una callejón edad como aquí de este lado ahí se ponen todos a tocar es una placita muy bonita está muy bonito todo esto de hecho si ustedes recuerdan la película de coco se ve inspirada la tira de los muertos en este en esta ciudad en guanajuato se ve igualito el templo que está al frente a donde se ponen la estudiantina parece que está grandísimo pero en realidad estaba pequeño está muy bonito está entre callejones esa placita que ustedes ven ahí está muy pequeña en mi primera visita a guanajuato no había visto este templo y sin lugar a dudas se ha de poner muy padre en las noches cuando son las callejoneadas i esta es la basílica de nuestra señora de guanajuato muchachos de este lado están carlincito y enfrente de mí hay unos comercios principalmente de comida pero también puedes llevarte recuerditos de aquí de esta bella ciudad y pues bueno si vienen también pues hay que tomar en cuenta el sol yo no me viene preparado y estoy sufriendo un poco por eso pero muy bonito todo y hola deben saber amigos que guanajuato tiene unas calles muy muy pequeñas o sea por eso la ciudad tiene túneles subterráneos donde se trasladan los camiones los carros los taxis etcétera porque si realmente está lleno de callejones no hay muchas calles en guanajuato este es un festival artesanal de primavera muchachos y se encuentra aquí casi enfrente de la basílica está comiendo nieve está comiendo nieve aquí pueden encontrar muchísimos recuerditos artesanías hechos por mexicanos hay que apoyar al comercio mexicano muchachos entonces aquí llévense cualquier cosita que necesiten hay chocolates también incluso este es el teatro juárez es un teatro muy muy bonito muy elegante esta es mi segunda vez en guanajuato y cada vez lo amo más este es el teatro juárez es un teatro muy muy bonito muy elegante en la noche se ve mucho más elegante mucho más bonito que ahorita pero es una parada obligatoria aquí en esta ciudad y también para tomarte una bonita selfie la entrada para este teatro es de 35 pesos algo muy accesible y está abierto de martes a domingo solamente que hablen de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 7 el teatro juárez es un lugar fantástico ese recinto es uno de los teatros históricos más reconocidos incluso hasta del país no nada más de ahí de la región de guanajuato o del bajío es un importante foro de actividad artística y su nombre pues es un homenaje a benito juárez un importante personaje aquí en méxico la primera vez que yo entré quedé fascinado tomé una foto en 360 grados y está muy padre se parece mucho al teatro degollado de aquí de guadalajara creo que ya lo había mencionado pero están iguales de padres muy bonitos lamentablemente estaba cerrado cuando fuimos esta segunda vez les voy a tratar de poner una foto aquí de cuando fui y pues no duden en visitar este fabuloso recinto amigos si tienen bebés de 23 años para abajo les recomiendo forzosamente llevar carreola porque camina muchísimo en toda la ciudad aunque ustedes digan yo renté un carro yo me voy en carro yo tengo carro yo me voy en autobús les comento que hay muchos lugares donde no entran los carros hay muchos callejones por lo tanto si hay que llevar carreola porque los niños se cansan muchísimo y tú también te puedes cansar cargándolos el jardín unión muchachos es el que está casi enfrente del teatro juárez es un lugar donde en su gran mayoría está rodeado de restaurantes es un lugar muy muy lleno de árboles lo cual facilita que las personas se sienten un rato a platicar ahí a comer incluso a pasar un rato muy agradable dentro de guanajuato porque también se escucha música regional a veces va gente a tocar pues un río o algún grupo y pues está muy bonito también para tomarse muchas fotos ahí estamos en la u dije amigos voy a subir todas esas escaleras en unos segundos va a ser un récord histórico vamos a subir hasta la puerta de la universidad de guanajuato lo logramos lo logramos amigos nadie ha podido subir tantas escaleras en tan pocos segundos lo vieron aquí aguante déjenme agarrar ayer está demasiado cansado subir todas esas escaleras aunque lo subas lento está muy cansado esta es la universidad de guanajuato muchachos es la casa de estudios más importante aquí en esta ciudad y pues bueno ahorita están de vacaciones no nos dejaron entrar pero sin duda alguna es un lugar turístico muy llamativo para los visitantes la universidad de guanajuato o la udg no no se crean udg así tiene la denominación la universidad de guadalajara pero bueno curiosamente empiezan igual universidad de g no la de guanajuato se abrevia uge en la máxima casa de estudios en guanajuato tanto de educación media como superior un edificio muy bonito que cuando subes todas las escaleras se ve una vista espléndida de toda la ciudad de guanajuato incluso hasta del cerro del pípila se ve esa universidad es en serio muchachos te tardas como unos cinco minutos en subir las escaleras no estoy exagerando de verdad caminando bueno subiendo paso por paso son como cinco minutos de subir escaleras oigan algo que no entendí es de que mucha gente cuando estaba arriba tocaba la puerta como un signo de buena suerte o algo así que alguien me explique por favor gente que vive en guanajuato o que les han platicado sobre esta leyenda o no sé platíquenme aquí los comentarios por favor no entiendo por qué tocaban la puerta así como de buena suerte eran todos de todos los que subían no nada más unas personas estamos a punto de subirnos al tren de plano inclinado se llama en la forma más más fácil más cómoda de subir hasta el pípila porque unas personas ese pero si se las avientan pues caminando pero es muy cansado entonces vamos a grabar el tren de plano inclinado amigos hay dos maneras de llegar al pípila una de ellas es subiendo escaleras y la otra es en un tren de plano inclinado así se llama es un trenecito que te suben no dura más de un minuto del recorrido te cuesta aproximadamente 50 pesos algo así recuerdo ida y vuelta y bueno ya estando arriba está pensado para los turistas realmente porque hay muchos comercios donde puedes comprar recuerditos de guanajuato incluso también hay puestos de comida también para tomar agua parece un parque parece un parque allá arriba donde está el pípila un ambiente muy muy chido muy padre a mí me gusta que haya gente los lugares recuerden muchachos pero no en exceso recuérdenlo también yo les recomiendo que se vayan en el tren de citó porque si está algo cansado pues no nada más esa subida sino que todo el día estás caminando y pues bueno para subir más escaleras pues prepárate pero todo muy chido allá arriba en el pípila bueno amigos pues aquí estamos en el mirador el pípila es un mirador ya bastante antiguo y simbólico en la ciudad de guanajuato una parada obligada para tomar foto para tomar vídeo desde aquí se puede ver la basílica que les había mencionado también la universidad de guanajuato y bueno toda la ciudad se ve muy colorida muy pintoresco muchachos hay un mercado que se llama hidalgo está ubicado sobre la avenida juárez es el establecimiento de comercio más importante de la ciudad y un dato curioso es que anteriormente era una estación de tren si tú lo visitas actualmente se ve como una estación de tren todavía pero de parís de europa se ve muy internacional bastante bonito visita obligada al mercado hidalgo muchachos el callejón del beso amigos es un lugar simbólico aquí en guanajuato todas las parejas vienen y se tienen que dar un beso ahí si no son siete años de mala suerte hay una leyenda que a continuación la van a escuchar para los que no sean de méxico o para los que no la conozcan aquí van a escuchar la leyenda el callejón del beso también es una leyenda muy antigua en guanajuato muy chida también todo el mundo hace fila para tomarse una foto ahí con su pareja besándose incluso hay personas que no no tienen pareja y pues no se llevan a su hijo y le dan un beso al hijo oa sus papás también no es forzosamente que sean pareja la historia comienza entre dos jóvenes que tenían prohibido amarse eran de familias distintas eran vecinos y tenían prohibido amarse pero ellos se amaban en secreto y a continuación escucharán el resto de la historia una noche el padre de anda lo sorprende besándose de lo más angosto de balcón a balcón le dice muy enojado el padre a la hija que si a la siguiente noche vuelve a pasar lo mismo la va a matar a la siguiente noche ocurre lo mismo el padre ya no le dice nada llega muy enojado a la recámara sube al balcón y le entierra una daga el espalda a su propia hija ahora hay una tradición cuando vienen las parejas que son amigos esposos amantes divorciados el sancho o lo que sean que pasen por este lugar se tienen que dar un beso en el tercer escalón donde está pintado de rojo si no se dan el beso siete años de mala suerte si se dan el beso 15 años de buena suerte o nueve meses de felicidad los pasillos de guanajuato están muy muy coloridos hay papel picado en muchos de ellos las casas las paredes están pintadas de colores tal y como lo vieron en la película de coco muchachos de hecho está inspirada la tierra de los muertos de coco está inspirada en la ciudad de guanajuato si se fijan es igualito es idéntico hagan de cuenta igual en la noche se ha de ver igualito que la tierra de los muertos en serio no es exageración amigos también les recomiendo regresar al pasado y visitar las minas de guanajuato muy muy antiguas que datan de no sé de 1500 1700 por ahí es un atractivo más de la ciudad les voy a investigar también los horarios los costos eso sí hace como mucho calor mucho calor y bueno para entrar a alguna de ellas bueno por lo menos a la que yo entré había unas escaleras que están muy empinadas muy verticales si viajas con niños es mejor cargarlos porque no creo que puedan bajar ellos solos las escaleras se pueden caer pero es una experiencia muy muy padre ir a las minas de guanajuato este es el museo de las momias muchachos llegamos al fin al lugar número uno donde todo turista quiere venir a conocer las momias los costos para entrar a ver a las momias se manejan varios nosotros escogimos el que cuesta 85 pesos por persona dentro del recorrido para ver a las momias primeramente te meten a una sala donde te ponen un vídeo una explicación de las momias y todo eso del lugar dura más o menos como 10 minutos ese vídeo y ya después puedes hacer el recorrido de las momias la verdad me dio mucha tristeza que vi momias pequeñas momias bebés me dio tristeza eso pero bueno pues es un atractivo más de la ciudad visitar este museo amigos quiero mandarles un saludo a mi amigo paulino paulino luna y una felicitación por su baby acaba de ser papá muchas felicidades para ti para tu mujer amigo muchas gracias por ver mis vídeos paulino es un amigo mío que es el futbolista la verdad se rifa para jugar fútbol incluso llegó a jugar en primera división con el irapuato es en serio a mirar quedó acorde irapuato guanajuato con este vídeo quedó acorde y también otra cosa que queda acorde un saludo a sandra melisa que es de león guanajuato tiene su canal de youtube también para que lo chequen un saludo también para sandra melisa y a guanajuato muchachos es una experiencia única para las personas que no sean del estado de guanajuato incluso a los que sean extranjeros no duden en ir a guanajuato es un lugar precioso un lugar que puedes ir en cualquier época del año y sigue estando igual de bonito no necesariamente debe de haber un evento en particular para visitarlo eso es lo bueno que guanajuato todo el año tiene turistas tiene gente porque es preciosa la ciudad a veces se necesita una combinación como de pueblo y ciudad que es más o menos guanajuato para estar a gusto contigo mismo para pasar unas vacaciones increíbles recuerdan la estatua de ernesto de la cruz en coco pues también fue inspirada en una estatua de jorge negrete creo está también ahí en guanajuato entonces es una ciudad muy muy bonita muchachos deben visitarla yo las dos veces que he ido me lo ha pasado genial es un lugar muy fotogénico tanto los mexicanos como los extranjeros visita obligada a la ciudad de guanajuato y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo ojalá que les haya gustado y si es así por favor regálame un like no se olviden también de compartirlo a sus amistades y si no se han suscrito por favor suscríbanse tal y como está apareciendo ahorita mismo la pantalla aprieta la suscribirse y activa la campanita muchas gracias por su apoyo nos vemos la próxima y sean felices por favor aguacate